La goleada 5 a 0 conseguida en la ida por Universidad de Chile terminó siendo suficiente para instalarse en las semifinales de la Copa Chile 2024. El elenco laico tenía un trámite ante los árabes en el cotejo de vuelta por los cuartos de final, y a pesar de que perdieron por la cuenta mínima las terminó sobrando para meterse en la ronda de los 4 mejores del certamen. El cotejo en Santa Laura fue diametralmente distinto a lo que se vivió durante la ida en la cisterna, ya que los árabes se mostraron mucho más sólidos y ahora sí lograron competirle de tú a tú al líder del fútbol chileno, aunque fue insuficiente para sus aspiraciones de pasar de ronda. La única anotación del compromiso llegó en el complemento para la visita. En el 73 Michael Fuentes escapó por la banda derecha, tiró el centro y Juan Fernando Garro convirtió en la boca del arco. De esta forma los laicos se llevaron la llave por un categórico 5 a 1 y se ilusionan con quedarse con el doblete este año en el balón pie criollo. Consignar que el siguiente rival de la U será Coquimbo Unido, que en otra de las eliminatorias dejó en el camino Deportes Iquique con un 3 a 1 en el global. Esta ha sido la noticia futbolera del día, recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.